No, pues moralmente si yo no me considero con... no puedo decir nada moral, porque no sé si está bien o está mal. A mí me da igual. A ver, ¿usted qué opina, amigo Radio Escucha? ¿Moralmente está bien o mal esta aplicación? 6671-6040-69. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y te saludo con mucho gusto, Juan de Ávila. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 2 de agosto de 2023. Ya estamos en el octavo mes. En el octavo mes. Vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Ey, qué buenos lentes traes. Ya, es que, pues, te acuerdas que los de Bluetooth se me habían roto, entonces, ya en lo que... Estos, fíjate que puede ser un buen tema para otro miércoles, estos los diseñas a tu gusto. Ah, sí. En la página de la marca de los lentes. Ajá. Y te... hay de muchas maneras, puedes escoger los marcos, tamaños, formas, figuras, todo. Estos son humo transparente. Ajá. Y... y los pedí así, sin Bluetooth y sin nada para... porque los otros se me mojaron y aparte se me rompieron. Total, no son para la carrilla. Y estos, pues, sí, no les pasa nada. Están, están, están bonitos, Juan. Gracias, cuando gustes. Te paso la página. Bueno, la voy a pasar uno de estos miércoles, porque si no, lo van a decir que tengo, este, promoción pagada con Ray-Ban y no es cierto. Sí la tiene. Sí la tiene. Oye, Juan. Mándeme. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Pues, un tema delicado. ¿Es delicado? Es delicado, hay que tocarlo con, con pincitas, porque hay una línea muy delgada en este sentido, los radioescuchas seguramente tendrán sus opiniones muy encontradas. Yo lo voy a analizar desde el punto de vista de negocio. Ajá. Y como plataforma web. Y es un tabú, nadie quiere hablar de eso, pero ahí hay. Sí. Y se llama Only Fans. Es una... Una aplicación. Es una aplicación. Muy polémica. Muy polémica. Su definición es una plataforma de contenido de suscripción que permite a los creadores, como modelos, artistas, influencers o expertos en diversas áreas, monetizar su trabajo y establecer una conexión más cercana con sus seguidores. O sea, que en Only Fans no solamente hay mujeres con muy poca ropa, sino que se supone, yo no he visto, pero que también hay chefs y hay instructores de yoga, instructoras de yoga, o sea... ¿Creando contenido? Creando contenido. Pero, la verdad es que es una buena idea. O sea, fue una excelente idea. Pero es contenido para adultos. En su mayoría sí. En su mayoría sí. ¿Te acuerdas? El 95% sí. O el 98%. Hace muchos años, es que las cosas han cambiado bastante. Hace muchísimos años tenías que ir con tus amigos de contrabando a alguna puestito de revistas y comprar esta revista Playboy o Hustler. Pues ya no, ahora en tu celular te metes a Only Fans y si quieres pagas una suscripción o pagas por evento. Hay dos o tres maneras de pagar. Yo abrí mi cuenta pues para investigar cómo funciona esto. Para investigar nada más. Sí, pero no, ya cuando me dijeron ponga aquí su tarjeta, dije no, hasta aquí llegó la investigación. Entonces, porque no quiero que me estén cobrando cada mes. El hecho es que, ¿cómo funciona? El creador de contenido abre su cuenta, sube su contenido. Sí. La gente que lo ve, decide o no aportarle dinero, la plataforma se queda con el 20% y el 80% es para el creador de contenido. Ojo y algo muy interesante, algo que me llama mucho, mucho la atención. Puede generar controversia. Puede generar controversia, pero están más establecidos y generan más impuestos hacia el país las creadoras de contenido en Only Fans que los taqueros. ¿Ah, sí? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tienes que subir tu certificado fiscal y tus sellos fiscales. Sí, no, no. Entonces, Only Fans te timbra la factura automáticamente, te obviamente acusa de recibo el dinero que te está entrando a la cuenta. Ah, caray. Muy formal todo. Y pagas tus impuestos. Hay un, el rubro de la obligación se llama creadores de plataformas digitales. No tengo el nombre exactamente, pero así es como tributan. Pagan impuestos. Hace poquito, este, me llamó la atención esto porque en mi feed de Instagram sale una muchacha con unos globos afuera de una casa. Una casa bastante bien, justo hablábamos de las casas en estos días. Y dice, gracias a Only Fans. O sea, que gracias a Only Fans se compró la casa. Sí, y ya me metí a su feed y empecé a ver. Y hace un año se compró un carro. O sea, entonces. Y un ciudadano de a pie, pues le batalla 20 años para conseguir una casa. Lo que pasa es que los feos vamos a batallar toda la vida. O sea, eso es una realidad. O sea, ¿quién va a pagar por verme a mí, por ejemplo? O sea, pues no. No, pero, pero hay mucha gente. Y hay cosas bien locas. Hay gente que, por ejemplo, solamente sube fotos de sus pies y generan dinero. Sí. Yo creo que si subo una foto de mis pies, me clausurarían la cuenta. Ah, ¿los tienes mal? Pues no mal, pero ¿qué te puede interesar? O sea, no sé. Hay cosas ahí medio raras, pero esto rompe una cosa muy complicada, que es el intermediario. O sea, antes las mujeres que hacían contenido, o los hombres que hacían contenido para adultos, pues tenían que tener un representante y un manager. Y entonces ahí había un problema y se malinterpretaban las cosas o pasaban cosas que no eran correctas. Aquí, cada quien decide lo que publica, la foto que sube y lo que quiere cobrar. Sí. Es el año de uno mismo, ¿no? Sí. Y ya me están empezando a dejar aquí mensajes. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso en la mañana? Bueno, es que es una realidad. Ahí está. O sea, este, ¿cuánto cuesta sus...? Ah, que me suscriba con Kareli Ruiz. No, no me va a suscribir con Kareli Ruiz. Es un tema, les repito, pues delicado, pero ahí está. O sea, no está lejos, señores y señoras. Está en el celular de sus hijos y de sus hijas. Así de lejos. Solamente que se necesita una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Para pagar y ser parte del... Para observar, sí. Para ser suscriptor. Para ser creador de contenido, hay un botoncito ahí que dice, quiero ser creador. ¿Le picas? Subes tus datos fiscales importantes. Si algún emprendedor o emprendedora quiere abrir su cuenta de OnlyFans, pues primero vaya al SAT porque... Se lo van a pedir. Se lo van a pedir. Entonces, pues, no sé si a ti te han llegado mensajes en ese sentido y pudiéramos atender alguno. Pero si quieren más información de esto, les digo yo, pues, esto es lo que sé. Es todo lo que sé de OnlyFans. Yo me dedico a reparar computadoras y celulares. Y en este regreso a clases, en estas vacaciones, aprovechen para darle mantenimiento a su compu. O si van a tener un regreso a clases... Bueno, evidentemente van a tener un regreso a clases en los próximos días. Revise su computadora antes de comprar una nueva porque podemos actualizarla, optimizarla. Y así no gasta tanto dinero. Pero les voy a dar mi celular para cuestiones técnicas, no de OnlyFans. Es el 6677967719. ¿Cómo se llama el que inventó OnlyFans? Timothy Stokley. No sé cómo se dice Stokley. Pero... Pues encontró un modelo de negocio muy interesante. Increíblemente sencillo. Increíblemente funcional. O sea... ¿Moralmente? No, pues moralmente sí. Yo no me considero con... No puedo decir nada moral. Porque no sé si está bien o está mal. A mí me da igual. A ver, ¿usted qué opina, amigo Radio Escucha? ¿Moralmente está bien o mal esta aplicación? 6, 6, 7, 1, 60, 40, 69. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Se me hace que es menos peligroso a que alguna modelo pues quiera... Por ejemplo, una modelo de lencería. Pues imagínate, para conseguir chamba con Victoria's Secret, pues va a batallar un chorro y tiene que llegar a través de mil paros y a través de mil favores y a través de mil agentes. Entonces, aquí ella hace ahí su álbum o su book y si alguien la está buscando ahí la va a encontrar y si ven que funciona pues la van a contratar. Entonces, ahora te voy a decir una cosa. Tampoco se escandalice la gente. La neta, entre lo que ves aquí en OnlyFans, por lo menos lo que yo vi ayer. Es lo mismo que ves en Instagram. La neta sí. O sea, ya no dejan mucho a la imaginación. Ni en Instagram ni en TikTok. Entonces, por eso yo no puse ahí mi tarjeta porque para lo que hay que ver con mi hijo y mi papá se ven los dos lados. Bueno, está muy interesante lo que nos estás poniendo aquí en la mesa, Juan de Ávila. Pues nos estaremos escuchando en unos minutos más, Juan. Sí. La gente dice... Si no se ponen truches con los libros van a acabar en esto. Vamos a estar hablando de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública que han sido muy polémicos. Que ya un juez dijo, va para atrás. Y dice el presidente de la República, la Secretaría de Educación Pública, no va para adelante. No los vamos a cambiar. Solo hay un estado que ya acató esa recomendación. Que yo creo que ese pedazo, eso lo descubrimos en la gente dice. Porque para darle un adelantito. ¿Usted qué opina de los libros de texto? En unos momentos no vamos a hacer este análisis. Gracias, Juan. Gracias a ti, José, el público que nos hace favor de escucharnos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Gracias.